Obviamente las manuscritas digitales de Europa es un proyecto financiado por la Unión Europea y con su programa de trabajo, las herramientas semánticas, la relación, los estándares, de los que se ha hablado antes, y las actividades de difusión que son importantes. Tenemos que intentar difundir nuestro proyecto americano, como ha hecho ahora a la CENI, que es el mayor número posible de los foros. Entonces, las técnicas de difusión, mediante conferencias, exposiciones virtuales, según los materiales que hay, etcétera, etcétera. Los golos del proyecto han permitido el acceso de 243.000 objetos digitales, el monoproducto de la multilingüa, la estandarización, y estos son ya aspectos muy relacionados con el objeto pendiente que se está logrando y que quizá no se cambia. Muchas gracias y siempre nos ha estado logrando hoy en el último programa. Gracias. Gracias.